¿Qué es la orden de información? ¿Qué es la orden de información? El primer tipo de ordenamiento es el ordenamiento lineal, dentro del cual está el ordenamiento creciente o decreciente, el ordenamiento vertical o el ordenamiento horizontal. Veamos el ordenamiento creciente o decreciente. Para manejar bien esta parte, vamos a manejar algunos criterios que vamos a usar para hacer el problema. Por ejemplo, me dicen A es mayor que B. ¿Cómo representar A es mayor que B? Por ejemplo, algunos lo representan de esta forma. A es mayor que B. Y está correcto, ¿no? A es mayor que B, tipo inequaciones. Pero particularmente nosotros, en nuestro curso, el A es mayor que B lo vamos a representar de esta manera. Mira, mira, vamos a hacer un segmento vertical y en ese segmento vertical colocamos la cantidad más y la cantidad menos. O el signo más y menos. Profit, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, papá. La idea es que el que es mayor o tiene más vaya hacia el positivo y el que es menor o tiene menos hacia el negativo. Por ejemplo, si A es mayor que B, implica que A va hacia el positivo y el B va hacia el negativo. Y ahí se nota que A es mayor que B. Ahora tú miras, profe, pero más fácil es así. Sí, porque es un solo dato. Pero si son varios datos, ya no te combina como ahora sí, sino de esta manera. Muy bien. Por ejemplo, este es un clásico que siempre ponen, M no es mayor que N. ¿Cómo se expresa M no es mayor que N? M no es mayor que N, se expresa de esta forma. M no es mayor, o sea que es menor o igual que N. M no es mayor que N, o sea M es menor o igual que N. M menor o igual que N. ¿Por qué? Porque no es mayor. ¿Y cómo lo expresaría en el segmento vertical? Se expresa de esta forma, mira. Hacemos el segmento vertical, colocamos por acá el signo más y por acá colocamos el signo menos. Y como me están diciendo que M no es mayor que N, implica que si N está acá, dice que M no es mayor. Si M no es mayor, implica que puede ser igual o menor. Ahí está. M no es mayor, o sea no es mayor, no lo vas a ver más arriba, pero lo puedes ver junto con él o más abajo. ¿Ok? Análogamente, ¿qué pasa si dice M no es menor que T? Si M no es menor que T, perdón, si P no es menor que T, si P no es menor que T, implica que P no es menor que T, implica que es mayor o igual que T, porque no es menor que T. Y si P no es menor que T, ¿cómo lo acomodaría en el segmento vertical? Lo acomodaría de esta manera. Hago mi segmentito vertical. Ahí está. Por acá tenemos el más, por acá tenemos el menos, y a mí me dicen que P, 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 no es menor que T. Si P no es menor que T, significa que si T está acá, P no es menor. Si P no es menor, implica que no va a ir abajo. Puede ir junto con T o puede ir más arriba de T, porque no es menor que T, P no es menor, o sea, no va abajo. Puede ser igual o más arriba. Esa es la estrategia que se va usando para este tipo de problema. Veamos un primer ejemplo. Miren lo que dice. Se sabe que A es mayor que B, P es mayor que R, C no es mayor que B, D no es menor que A, P es menor que B. Es verdad que, wow, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces acá sí funciona muy bien la estrategia que ya te estoy diciendo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un segmentito vertical. A ver, hagamos el segmentito vertical. Fíjate, el segmento vertical, ahí está, para ordenar el signo más y por acá el signo menos. Muy bien. Ahora, profe, ¿qué hago? Ahora muchas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Ya. Miren lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a empezar por un dato que no sea complejo, que sea fácil de entender. ¿No es cierto? Acá la clave es saber empezar. Por ejemplo, el primer dato es recontra sencillo de entender, ¿sí? Porque el primer dato, ¿qué dice? A es mayor que B. Si está diciendo que A es mayor que B, creo que para nadie es difícil escribir así. A es mayor que B. A es mayor que B. Clarísimo. A es mayor que B. ¿Qué he hecho? He tomado esto como primer dato. A es mayor que B. Profe, ahora, ¿cuál es el secreto? Buscar un dato entendible y fácil que relacione a A o a B. A A o a B. Mira, profe, podría ser esta, ¿no? C no es menor que B. Perdón, C no es mayor que B. Está hablando de B. Profe, ¿podría ser esta? D no es menor que A. Está hablando de A. Profe, ¿podría ser esta? P es menor que B. Ah, mira. Entre los tres, yo elijo él. Porque es más simple, más sencillo. Entonces, esto para mí sería mi segundo dato, mira. P es menor que B. Claro, P es menor que B. Ahí está. P es menor que B. Oye, y automáticamente lo conectas con él, mira. P es menor que B, pero P es mayor que R. Ahí está, P es mayor que R. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ya, pues, ahora sí me quedaría cualquiera, ¿sí o no? C no es mayor que B. Si C no es mayor que B, si C no es mayor que B, o sea que A C, no lo vas a ver arriba de B. Lo puedes ver A C junto con B o más abajo. ¿Te das cuenta? O más abajo. Muy bien. Falta un datito, que sería esto, mi quinto dato. ¿Qué dice? D no es menor que A. Si D no es menor que A, a D no lo vas a ver abajo de A. Puedes verlo junto con A o más arriba de A. ¿Capichén? Ya está. Ahora sí la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál? Dice, ¿es verdad que? A ver, veamos. ¿Es verdad que? Veamos. Abel A1, hermanos. ¿Es verdad que R es menor que A? A ver, fíjate. ¿Es verdad que R es menor que A? Claro que sí. ¿Es verdad que R es menor que A? Sería verdadero. Vamos con la 2. Vamos con la 2. ¿Es verdad que C es mayor que P? ¿Es verdad que C es mayor que P? Si a C lo dejáramos así, sí sería verdad. Pero mira que C podría bajar. Puede ser C mayor que P, puede ser C igual que P, o puede ser C menor. Entonces, esto de acá no se puede afirmar. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No se puede afirmar. No puedo decir ni que es mayor, ni que es menor, ni que es igual, porque puede ser los tres. O sea, no se puede afirmar. No necesariamente es verdadero. La 3 en romano. ¿Qué dice? De mayor que R. Claro que sí. Deba ser mayor que R. Verdadero. Entonces, ¿quiénes serían las verdades? Las verdades serían solamente el 1 y el 3. Serían verdaderos. 1 y 3. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!